Acompáñame a maquillarme como japonesa. Primero me apliqué la base más clara que tenía y luego empecé a sellar con sombra blanca. Luego me apliqué harto rubor acá en la mejilla, por la parte del ojo, hasta por la frente. Luego apliqué fijador y empecé a secarme todo este maquillaje. También me limpié un poquito las cejas y luego las maquillé con un tono cafecito clarito porque me fijé que las japonesas no usaban como cejas tan oscuras. Y peiné como siempre. Bueno, el mismo bronce que apliqué en las cejas estoy aplicando como sombra en el párpado. Deliñé todo el ojo con esta sombra café oscuro y luego difuminé súper bien con la sombrita café anterior. Y bueno, lo que le dio todo el toque fue este delineador en tono rojo. Al principio lo iba a llevar solo en la colita, pero luego decidí aplicarlo en todo el párpado. Después me hice esta florcita en la frente, pero no grabé el proceso porque de verdad acá yo ya estaba estresada y me quedaba poco tiempo. También me pegué estas pegatinas que es como similar a la flor que tengo en la frente. Todo esto lo pillé en los chinos. Luego me apliqué máscara de pestaña y mi mami me hizo este moño apretado. Me encantaba como me veía así. Encontraba que igual se veía bonito, pero luego cuando llegué a la U, mis compañeras me cambiaron el peinado, me pasaron pestañas porque ellas querían ganar. Y yo también, obvio. Y así quedé, me encantó bastante el resultado y miren el peinado, se la rifaron. Lo hicieron en poco tiempo.